Bienvenido a todo un poco Hoy vamos a reparar esta guisadora orbital que se le derrumpieron los dos abrojos acá tenemos el abrojo pinche y el suave lo que vamos a hacer es limpiar esto, ponerle adhesivo de contacto y a este también lo que vamos a hacer es ir midiendo más o menos vamos a ir cortando para que cubra toda la base una vez que los cortamos todos los vamos a dar vuelta la máquina vamos a proceder a poner adhesivo el contacto una vez que le pusimos la máquina le vamos a poner a las tiras una vez que le pegamos vamos a esperar 20 minutos hasta que se seque el adhesivo una vez que secó lo que vamos a hacer vamos a empezar vamos a empezar a pegarlo desde el centro siempre apretándolo bien quede bien parejo vamos a empezar a pegarlo vamos a empezar a pegarlo vamos a empezar a pegarlo y lo vamos a empezar a pegarlo y lo vamos a empezar a pegarlo vamos a cortar vamos a presionar los bordes y ya está nuestro brojo puesto si les gustó este vídeo compartan, denle me gusta toquen la campanita y suscríbanse